Bueno, Denita Viera, ¿cómo se siente de estar a punto de completar la operación canasta en barra salada? Satisfenso, un poquito cansada tampoco, va a ser incansable, pero... No, pues sí, Denita, es que mire, hay que ser honestos, hay que ser francos, la verdad es que... Lo vamos a poner así, ha caminado bastante. Le van a ser 24 horas que me tomé la vitamina, ya, a llegar a la casa le voy a traer otra dosis. Ya necesita la dosis, eso es lo que está pasando, le falta la dosis, le falta la dosis para sentirse usted plena, para sentirse satisfecha, para sentirse radiante, para sentirse bella, para sentirse sexy. Eso siempre. Bueno, Denita, para que siga sonriendo, pues. Bueno. Así que, Denita, cuéntenme qué continúa por acá. No, pues nos han quedado unas familias por acá, de hecho las más cercanas, que nos dejemos dar su canastita. Y este es el momento de entregarles a ellos también. ¡Hola, Denita! ¡Hola! Creo que toca el turno de Jenny, que me ayuda a estar. ¡Una celita para el juguete! El yagualito ha funcionado muy bien. Ya vamos a ver los juguetes. Vamos, ¿dónde Jenny? ¡Jenny! Si alguien le ayuda, porque está el alambre de púa por ahí. Estas vitaminas que ha tomado Denita también ayudan a la estatura. Sí, porque antes no necesitaba, digo, que le movieran el alambre. ¿Qué pasó, Denita? ¡Sigue la tarea! Gracias a la familia Miller. Gracias a la familia Miller. ¡Fantástico! Para Jenny. Palabra de Jenny para la familia Miller. Bueno, decirles que muchísimas gracias y que Dios los va a bendecir más a ellos. ¿Se siente contenta usted de recibir también este obsequio, este regalo? ¿Está se siente bien tú? ¿Sí? ¿Sí? ¿También se siente contenta usted? ¿Sí? ¿Se siente contenta usted? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, excelente. Aquí está... Es la canasta idéntica a las anteriores. Y gracias también al apoyo que nos han dado ustedes para acercarnos a Barra Salada. ¡Muy bien! Y, Dinita Viera, se vale sentarse. Digo... ¿Dónde vamos a aprovechar? Pues claro, claro, Dinita, se vale, se vale. ¡Ay, Francisco Adilio! ¿Qué le pasó? Ya, es que me sentí en la cama, vamos. ¡Ja, ja, ja! Bueno, Dinita, usted me dice que continúa. Bueno, ¿quién continúa? Vamos a ver. ¿Cuántos tornos nos quedan? ¡No, no, 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 no! Aquí continuamos enfocando los ambientes, los entornos de Barra Salada, las condiciones en que estas familias viven y lo que significa para ellos recibir un regalo de Navidad. Dinita Viera, se cayó el yagual por primera vez. Que te lo pongo, te lo pongo. ¡Ya! Y ya hablo del yagual, Dinita. ¡Sigue, Dinita! ¡Incansable! ¡Bárbara! ¡Bárbara! De parte de la familia Miller. De parte de la familia Miller. Algunas palabras para la familia Miller. Gracias, que Dios me los bendiga por este hermoso regalo de Navidad que los han dado, pues no lo esperábamos, pero gracias al Señor que Dios tocó sus corazones y Dios se los va a multiplicar en salud y en muchas peticiones más. Contenta de recibir una canasta de Navidad. ¡Qué bueno! Agradecemos mucho y bendiciones. ¡A la familia y a todos! Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Aquí las familias recibiendo los obsequios, los regalos. Gracias a la familia Miller. Gracias a la familia Miller. ¡Gracias a la familia Miller, aquí está la de Alicia! ¡Alicia! ¡Nuestra gran colaboradora de Barra Salada! Gracias, Alicia, por todo el apoyo que nos ha dado usted. ¿Quiere dirigir algunas palabras a la familia Miller? Sí, que muchas gracias y que Dios los bendiga y que siga multiplicando mucho más lo que manda regalar a las personas que lo necesitan. Y gracias a usted porque, pues, vemos su liderazgo, vemos que se preocupa por toda su comunidad. No se preocupa solo por usted, por su familia, sino que está pendiente también de las demás personas. Sí, hay que ayudar mientras se pueda, hay que ayudar a las personas que lo necesitan. Porque usted conoce también de cerca la necesidad que hay, ¿verdad? Sí, 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 se conoce porque prácticamente aquí he vivido por, no toda la vida, pero sí aquí he vivido. Y se conocen las necesidades de Cariquín. ¿Y no es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Y por haber conocido de cerca, pues, toda esta situación, usted, cuando ve que alguien está en un problema, trata también de ver cómo se solventa. Sí, así es, se trata la manera de ver cómo se ayuda. Genial. Dinita Viera, ¿qué continúa? ¿Qué más hay? La última, ya conoce una muchacha que dice que vive sola. Sí, es una señora. ¿Hay una más, la última? Sí, la última. ¿La décimo segunda canasta? La chapita. Bueno, entonces, ¿vamos a emprender esa misión ahora mismo? Bueno, la última. Dinita Viera, ¿necesita relevo? No. ¿Segura? No puedo, claro, es la última. ¿Cómo dar por vencida estas alucinas? Bueno, bueno, Dinita, genial. No puede llevarla o no puede darse por vencida. Ajá, está ahí la hija, la mala parte. Ella, todo se ayuda. Dinita, a emprender la marcha nuevamente. La última. Una más. Y la última. Una más. Tenemos noche de luna llena, Dinita. No hay gente de la iglesia acá. Ajá, que ahorita hay bastante gente. Aquí me he mirado yo cuando venimos la vez pasada. ¿Cuánta gente? ¿De dónde salen acá? Es exagerado. Bueno, Dinita, vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Le voy a cantar ya esto porque me va a estar armando, pero igual es de 25 dólares. Sí, ahí tenemos el detalle. Los mismos componentes, básicamente. Claro, Dinita. Bueno. Y la marcha se reanuda. Incansable, Dinita Viera, en el cumplimiento de la tarea encomendada por parte de la familia Miller. Claro que sí, con el mayor de los gustos. Esto es Barra Salada. Municipio de Sonsonate, uno de los sectores del territorio nacional más golpeados por la pobreza. El llamado también a las autoridades municipales y del gobierno central a la gobernatura de Sonsonate. Que reparen la calle, porfa, que la pongan bonita. Claro. Para que en invierno ya no sufran esas personitas. Sí, o sea, digo, que vean las necesidades que tiene este sector de la población que parece bastante olvidado, Dinita. Así parece. Y por acá la Feligresía Católica, celebrando sus festividades. ¡Sigue la marcha! ¡Sigue la marcha! ¡Dinita Viera! Menos de un minuto para cerrar el presente video. A ver hasta dónde llegamos. Y como decimos, la Feligresía Católica, cumpliendo con algunas de sus tradiciones, algunas de sus actividades cúlticas o litúrgicas, vinculadas con el mes de diciembre, festejando por supuesto. No es tiempo, sigan adelante, yo no puedo abrir, no sea algún tunante. ¡Sigue la marcha! Y con estas imágenes por el momento nos vamos despidiendo Para regresar en breve con más Parte de la tradición católica del Salvador En el mes de diciembre las pastoretas